¿Qué tal amigos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de primerísimas impresiones, bienvenidos a Lost 4 Swords Es un roguelike de creación de mazos bastante particular, me recuerda mucho a Right and Down y juegos de este estilo, ¿no? En el que va como por casillas y te mueves y obtienes lo que hay en ellas, o luchas contra un enemigo, un objeto o algo Está guay, ¿vale? Así que vamos a verlo, todavía no tiene fecha de salida, pero bueno, supongo que llegará al arco 2024 El juego está guay, pixelar, muy bonito, y es bastante desafiante por lo que estuve viendo Entonces, tú tienes un personaje, en este caso somos el caballero, y las armas que utilizas, creo que el personaje empieza con un arma Un arma muy básica, y en el tablero pues hay diferentes tipos de armas que hacen diferentes tipos de daños Hay escudos para bloquear ataques del enemigo, hay enemigos, hay cofres, etcétera, ¿vale? Ya veréis, pagamos por turnos también, no sé si por turnos exactamente Este es tu héroe, vale Eh, guiarás a tu héroe a lo largo de la mazmorra, haciendo clic en las cartas, en los, bueno, en los slots de las cartas sobre el tablero Vale, muro ilusorio, entonces, aquí, esto es muro, aquí no puedes atravesarlo Este es tu héroe, aquí tampoco puedes atravesar, esto es tutorial El héroe, el héroe, el héroe, el héroe mira izquierda o derecha, eh, donde está el ratón Entonces, aquí, pum, activar Solo puedes moverte por donde se pueda mover ¿Ves? Y salimos al siguiente piso Va básicamente de esta manera, está bastante guay Cada vez hay más desafíos Eh, viejo cuchillo, tres ataques y cuatro, creo que es utilización, ¿no? Que puedes utilizarlo cuatro veces Equipado Barril ¿Esto bajará tres? Sí Ok, cuatro usos ¿Otro barril o un enemigo? Tiene seis de vida, y él me pega tres O sea, si yo le pego a él Si yo le pego a él, me matará ¿Vale? Me ataca a mí, me muero ¿Vale? Entonces, eso estaba preparado para que ocurriese Vamos a por el barril Abro un escudo o algo, mira Ahora puedo atacarle Bloqueo Y lo voy a atacar Por eso, no sé si la cámara se ve bien Porque se me ha desconfigurado el focus Y se ve raro, creo Bueno, no sé Nos vamos Entendéis cómo va la cosa, ¿no? Lo del deck building es más que nada las cartas que consigues en el tablero No es que tengas un mazo al estilo Lady Spire Eh, esto no puedo atacarlo, ¿no? Vale, cuchillo Barril Esto es un enemigo Ah, no, un arma Skeleton Le voy a shot con la espada, ¿no? Lo que la espada solo tiene un uso ¿Vale? Orco nue de vida Ah, que se mueve Vale, ahora sí que puedo atacarle, ¿no? Toma Me defiendo Y le mato Bueno, aquí te va explicando Puedes equiparte más de un arma al mismo tiempo No sé qué Cada arma tiene un límite de usos Estamos en tutorial todavía, ¿eh? Eh, espada Solo tiene un uso Hmm You can freely position yourself before attacking Que puedes posicionarte, dice Vale, parece que sí Eh, vale Los monstruos solo te atacarán después de que interactúes con una carta Otra espada Otra espada Nada, aquí Hay que matar a todos los enemigos Ah, sí Hay que matarlas a todos para poder desbloquear la llave, ¿no? Vale Ah, mira Deck del héroe Espérate No Sí que tenemos deck Parece Vale, entonces esto es Escudo Bloqueo Espada Vale, lo he hecho fatal A ver Escudo otra vez Sí, ¿no? Y... Entiendo que me llevo el cuchillo Mmm No Vale Esto es un puzzle Básicamente Pero, ¿cómo pillo yo la espada? ¿Cómo pillo yo la... No puedo ganar esto ¿Puedo reiniciar el piso? Ok Ok, me llevo escudo Cuchillo Puedo atacar... O sea, debería atacar a este Creo que no A este Vale, muerto Escudo Espada Vale, ¿y a este cómo le ataco? ¿A este cómo le gano? No puedo Me mata A ver, este escudo Me lo tengo que llevar sí o sí Porque si me llevo este Él me ataca Entonces, arma Derrata a los monstruos En el orden correcto Para poder... No sé qué Vale Pero no se puede No, sí que se puede Vale Ahora me llevo el escudo No, el escudo no No, pero entonces Él me ataca ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto? Vale, mata al de arriba primero Y así puedo llevarme el escudo Y pelear contra este No, mal también No, mal Espérate Hay algo aquí Que estoy haciendo mal Esto es obligatorio El cuchillo Pero entonces ¿A quién le lucho yo ahora, tío? Espérate ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Tendría que lucharle a este No, a este Tiene que ser a este Obligatoriamente Claro Entonces yo me pillo el escudo Y la espada Vale, pero ¿Y ahora cómo Cómo mato a este Si no tengo escudos? ¿Qué cojón? No estoy entendiendo esto, ¿eh? ¿What? Vale, creo que ya lo entendí Ve lo que me ha costado A ver, escudo Cuchillo Luchamos aquí Vale Muerto Escudo Lucho con este Vale, y ahora con la espada One shoteo a este Madre de mi vida Lo que me ha costado esto En serio, ¿eh? Hostia, me ha costado un montón Putos puzles ¡Qué mal se me dan! Fuerte al amanecer Ya está Tutorial completado Vale Paltry Tower ¿Qué mal, puto? Eh, dos pisos Orok Ese es el boss, ¿no? 21 de vida ¿Cómo 21 de vida? Ah, pues sí que tenemos deck Claro, y estos decks Los consigues en la mazmorra Esto me imagino que lo puedes llegar a cambiar Para que en la mazmorra te salgan otras ¿No? Piso 1 de 2 Monster deck 6 esqueletos Y loot Diamantes Bueno, que... Rupias Dice, en la torre No podrás siempre derrotar a todos los monstruos en la habitación Cuando utilices todas tus cartas disponibles Lo mejor es ir a la siguiente habitación Para recuperar el tablero O algo de eso ponía, ¿no? Vale, a ver Esto es aleatorio One shot Fine loot Vale, no he entendido mucho ¿Esto qué es? ¿Has encontrado? Hostia Rapier Lance Helmet Equipación rápida 10 esmeral Rapier Dice, más, si hay daño cuando no tienes armadura Estaduras equipadas Ataquen diagonal Eso está roto, ¿no? A ver Lanza Aquí hay un diamante Esto es enemigo, enemigo Tengo 21 de vida Es bastante eso, ¿no? Un pilar aquí Boom 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 Pero puedo matar a todo el mundo, ¿no? Si quiero Con esto Y las cartas que están aquí A muros y no sé qué Vale, 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 vale Voy entendiendo Un martillo de 13 What? Ataque lento Armadura de 5 A ver la armadura Antes un ataque Era una armadura, ¿no? Habitación 3 de 3 20 esmeraldas Supongo que me las puedo llevar Armadura ¿Eso qué era? No hace falta pillar nada, ¿no? Una vez llegas a la puerta Mercader Compra cartas A ver Espada de 9 Escudo de madera de 3 Que es como el que ya tengo Pero Más 4 de defensa Si solo está equipado esto, ¿no? Quick equip No sé muy bien qué significa A ver Ah, los monstruos no te atacarán Cuando te equipes esto Si lo pillo delante de un monstruo Esto pega 13, tío 13 no es demasiado Vale, ataque lento Significa que el monstruo atacará primero Eh, no me va a comprar nada Goodbye Apártate, coño Piso 2 de 2 Aquí están los monstruos Que hay 7 Y el boss Supongo, ¿no? ¿Este es el boss? Orok You won't defeat me No me derrotarás O que tú lo digas, ¿no? Eh, ¿cómo voy hasta ti, loco? No puedo, creo Ah, mira Se acumula la armadura Eso se ha cojo nudo Bloqueado Uff Espérate Ahí le ha cagado bastísimo, ¿eh? Vale, voy a pegar la lanza Y voy a pegarla en diagonal, ¿no? Toma La espada de esta Si me llevo otra Tengo dos ¿Qué es esto? Hace daño diagonal Eh... Se daño en diagonal Lo quiero yo para algo, tío Me voy a pegar de 5 Bueno, ¿qué importa, no? Le mato ¡Ah! ¡Si no tengo arma! ¡Qué liada, tío! Buah, qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho ¿Puedo reiniciar? ¡No puedo reiniciar! ¡No puedo reiniciar! Buah, lo he hecho como fatal Lo he hecho como el ojete, tío Ah, pero puedo matarle ahora Lo has hecho Lo he hecho como el ordo, pero bueno Estamos practicando, ¿no? Eh... Es que no me gusta nada de lo que me está ofreciendo El rapier, quizá Si ataco aquí Pega en diagonal Pero para qué quiero yo Pegar en diagonal, ¿sabes? Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto ¡Eh! Refill board Pay the price Paga el precio ¿Cómo? Ubicon Pierdes 4 de vida Pierdes 30 esmeraldas Añade fatiga al deck del héroe Backtracking Ah, hemos reiniciado el piso Puede ser Pilar antiguo Rapier Backtrack Esto es volver Solo nuestros pasos Puede ser ¿Y si me equipo todo? Se está derrumbando esto, ¿eh? Joder, me ha atacado en diagonal Ah, en diagonal A todo el tablero, ¿eh? Vale, muerto Vale, ok Me lo he pasado Pero... Bastante mal Lo he jugado como el orto, ¿eh? Final deck Torre capturada Y la fatiga, ¿no? No me la puedo quitar de ninguna manera Fuerte del cambio Pero... Uno de vida Ah, y vuelve... O sea, y sigues avanzando con la vida que tenías Oh, estoy fuera, ¿eh? Un orco ahora Algunos monstruos pueden moverse Y perseguirte Hostia, durísimo, tú Eh, estoy fuera, ¿no? Me pilla Estoy intentando escapar, ¿eh? No puedo escapar Espada Vale, ¿yo cómo le ataco a este tío? A ver, ¿puedo hacer así? ¿Puedo pasar turno? No ¿Cómo hago esto, tío? No le puedo ganar Porque solo tengo un ataque de nueve Y el otro es de tres No le gano ni borracho De hecho, me mata ¿Por qué? Se pira ¿Le puedo pegar por la espalda? No Vale, no puedo ganar, ¿no? Es que estoy a uno de vida No puedo ganar esto Es imposible ¿Qué? ¿Cómo? 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 Ah, all night más nueve Que puede subirlo de nivel Vale, pero ¿esto cómo se hace? No A ver Mejor así, ¿no? La espada buena La uso con él Pero ya no tengo armadura Ah, pero mírale One shoteo Ah, esto sigue siendo un tutorial Sigue siendo un tutorial esto Vale, entiendo que hay que pillar la armadura Doce de vida ¿Qué? ¿What? Ah, vale Se aparta ¿Qué es esto? Ok ¿Y ahora puedo hacer así? Matarte Y matar a este Vale No es que el juego sea así guiado todo el rato Sino que es tutorial ¿Sabes? Son como pequeños puzzles también Tengo una espada de nueve ¿Qué? ¿Dónde la debería utilizar? Que no te atrapen, dice A ver Si hago así, me atrapan, ¿no? Ah, se va a mover a la izquierda Por lo cual yo hago así Ah, no Vale, a ver No, hay que reiniciar El escudo, quizá Martillo No, estoy atrapado Me mata, ¿no? ¡Boom! Necesito la armadura Ahí está Vale, 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 vale Lo entiendo Pero entonces Fuerte el cambio Cuando sean las rules reales Los escenarios serán Aleatorios ¿Qué es eso, güey? Gathering Tower Diez pisos Diez pisos Banshee Vale, aquí creo que ya me dejarán por libre, ¿no? Todos monstruos de estos Todos esqueletos Vale, aquí me dejarán por libre, entiendo Vale, me llevo esto ¡Doce de vida! ¿Qué cojones, loco? Vale, puedo hacerte así Y otra vez A tu casa, ¿no? Y me llevo esto No tenía que haber comido ese daño Vale, espérate Podemos hacer así, ¿no? Me llevo esto Así mejor Vale No recibir daño es mucho mejor ¿Qué tengo en el deck, por cierto? La misma mierda de siempre, ¿no? Eh, incinerar Incinerar está bastante guapa Ese escudo Espada Otro escudo Otra espada Y hay enemigos aquí atrás ¡Toma! Espera aquí Ay, creo que no me voy a poder defender de todo Paso O sea, va a acabar haciéndome daño, ¿no? Eh, rapier Me gusta mucho el rapier ¿Qué es esto? Si utilizo el incinerar Le pego a los enemigos Aunque estén Aunque no estén volteados No Vale, pues no me lo llevo 12 a sexto Ya de pequeña Vale, pierde el rapier Backtrack Backtracking clears And refill the board But it comes The code Ok Intenta evitar derdar Todos los monstruos En el piso Vale Le puedo defender de todo, ¿no? Mmm, qué mal ha jugado eso Nada, perfecto 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 Small key required Ah, vale Tengo dos llaves Incrementa tu vida máxima en dos Remueve cartas Mejora cartas ¡Qué guapo esto! Vale, mejora cartas Incinerar Ah, le sube uno al daño ¿No? Claro Y más allá de uno Me cuesta 50, ¿no? Ok Esto le sube uno al daño Mmm El cuchillo Creo que va a mejorar el cuchillo A worthy exchange Y se pira Estos son 20 esmeraldas Remueve cartas Pero supongo que a un coste, ¿no? A ver Ah, no Unas gratis Puedo remover unas gratis ¿Qué puedo quitar? Un escudo Igual me arrepiento quitando un escudo ¡Eh! ¡Me gusta! Este concepto me gusta Esa forma de remover cartas Y de mejorarlas y tal Y mejorar tu personaje Eso está bastante guapo Espada Vale, otra espada Esto no va a hacer daño a nadie, ¿no? Otra espada El rapier Vale, le puedo reventar Vas a ver Hostia, le he quitado un montón, ¿eh? ¡Eh! No tengo el rapier por ahí No, ¿no? No me cae armadura Paso Pero entonces Si limpias todo Esos monstruos se guardan Para el siguiente O algo así ¿Cuál? Dice Aquí ponga armatoria Del deck del jugador Voy a llevar esto Vale, eh... Rapier Le pego de 12 directamente Qué guapo, tío Tienes de vida Qué débil es, ¿no? Le podría haber matado con esto ¡Toma! Quiero eso de allí Muerto ¡Cómo mola, tío! Me está flipando ¡Uh! Shield slam Dice Haces daño No, hace defense Deal defense To monster With highest HP ¿Cómo que? Deal defense ¿Hace defensa? 9 máximo ¿Qué cojones? Vamos a llevarlo Por ver qué es Y cómo funciona Vale, me llevo el rapier Le mato Eh, small kick Fantástico, ¿no? Vale Yo quiero ver qué es esto Cash, fifth Porque no lo ha hecho Ah, ahí está A ver, 6 ¡No! ¡Fatal! Así Y así Mmm, no Pilla esto Ahora sí Al menos me cargo a este ¿Sabes? Ah, lo tengo que matar a todos Pues este Joder, me como daño Ah, como el ojete Tío Ah, Dios Qué mal lo he hecho Y me quedo sin arma No, esto está fatal Está mal hecho No puedo reiniciar Ah, qué cagada Tío Pienes 4 de vida Pienes 30 emeraldas Fatiga Lo he hecho como el ojete O sea, tienes que administrar Todos tus recursos Para poder limpiar el piso Vale, ya está Ahora sí Nada, pero lo he hecho fatal Fatal, fatal, fatal Fatal Qué coraje, ¿no? Vale Eh, tengo una llave Me cura hasta 6 de vida Mejor una carta 20 esmeraldas Remover cartas Voy a mejorar cartas Eh, voy a mejorar el cuchillo otra vez Arqueros Hostias Eh Esto Esto no lo entiendo yo del todo, eh El coso este A ver Solo ha hecho 3 Ah, mi defensa Claro Le hace daño en función de mi defensa 6 6 Y 6 Bien, ¿no? Hostias Y... Puedo... Pillar esto No Cagada máxima ¿A un solo enemigo o qué? Esto está muy difícil, ¿no? Vale, no, no, no No, eso no era Es que si utiliza y pillo esto Esto me revienta Pero como... Pfff ¿Qué hago yo aquí, tío? Vale, este tío no dispara A ver Y el arquero Ah, el arquero me pega, sí Es imposible hacer esto bien, ¿no? Mira, me piro Uh, ¿qué es esto? Armadura y monstruos Obtienen más 2 de defensa Dice Mi arma ignora La armadura del objetivo Al equipar armadura Hace uno de daño a cada monstruo Uh, me voy a llevar esto Eh, trinkets Esto es nuevo Vale, el rapier La llave Espada, no sé qué No puedo pegarle a ese tío Vale, así te puedo pegarte Gastar el rapier aquí me duele en el alma Vale Vale Vale, muerto Esto que es aquí arriba Vale Ideal, ¿no? ¡Dios! ¡Qué bien lo hemos hecho, tío! Muerto Queda este Le pego de 6 Joder, se lo ha tanqueado, tío Vale, vámonos Refill Armadura reactiva Mientras te equipado Más uno de defensa Cada vez que equipas un arma Stronghold Si un héroe está a 8 casillas De un arma Obtiene 3 ataques Puede ser Espada y fund Vale, esto 3 ataques cuando casteas un hechizo Especial Stronghold, yo creo Espérate un momento ¿Cómo funciona eso? Exactamente If here is a weapon Ah, vale No No hay que pillarla Hay que dejarla ahí Hay que dejarla ahí Vale, muerto Te pego Tú me pegas Yo te pego Espada Armadura Te mato Ah, no Porque me alejé de la fortaleza ¿No? Vale, muerto Espérate Eh, muy bien El rapier Bueno, me como uno Está bien, ¿no? Vale Más o menos Tengo Tengo una llave Mejorar cartas Quizá ¿Esto qué significa? Que puedo abrir Ah, igual puedo abrirla Me cura 6 Ayúdame El rogue Es un personaje Es un personaje, ¿no? Gracias Nos encontraremos de nuevo Nuevo héroe desbloqueado Eh, este juego está muy guapo Este juego está muy guapo ¿Qué coño es eso ¿Qué coño es eso? ¿Es el boss? Derrota el deck del Del objetivo O sea Ya entiendo El objetivo del De cada piso De cada zona Es derrotar el deck Entero ¿Sabes? En el deck entero Hay estos monstruos Y hasta que no los mates No pasas de piso ¿Sabes? Te cocho de daño Le puedo one-shotear, ¿no? Vale, one-shot Loco Toma Está muy guapa la fortaleza Si estás cerca de ella Tres ataques Eh, tú pegas de tres Te mato Uf, me quedo sin arma Espérate Ahora No tengo armaduras Vale Refil Hemos matado un par de bichos Está bien Morningstar Más uno Más tres de defensa Por cada armadura equipada Preparación Quick cast No sé qué Defensa más uno Uuuh Otra fortaleza De esas, ¿no? Si estoy cerca de ella Y un enemigo me ataca Me da tres de armadura Cagada, ¿no? Dios Fatal Eh, esto es una cagada, ¿no? Aquí podemos morir A ver, si ataco aquí No tengo armadura Por lo cual Eh, se ha ido Que sinergiza con Cada punto de armadura Activa el daño Del trinket ¿No? Eso está roto Hostia Que roto está eso Se muere Oh, está muy roto El defiance Dios ¡Qué roto! ¡Qué roto! Vale, le ataco Se retira Toca cao Vale, entonces Si te ataco a ti ¿Me vas a atacar a mí? Defensa Daño Daño ¡Oh! Que combinación Más rota Se muere solo, eh Atacándome Vale, dame esto No puedo pasar por ahí Vale, ¿y cómo ¿Cómo hacemos esto? Vale, reiniciamos Un poco, ¿no? Battlehammer X es tu defensa 17 A ver Está muy roto esto, eh Combinado con el trinket Está bastante roto ¿Qué es esto? Mirage Crea muros ilusorios En ocho casillas Hostias Espérate Cagada, ¿no? Monumental Ahora Que no la había visto, tío Vale Muerto Muerto Esto es rápido Esto se le pego Y cuando me pega a mí Nah, está que flipas El defiance Queda un enemigo ahí Me tengo que llevar esto Eh, pum Me lo tanqueo Y lo mato Ya estaría, ¿no? Qué divertido Comprar cartas Hostia Hay un montón de cosas Haces daño Haces daño de defensa A todos los monstruos Hostias Armadura majestuosa Más uno Crea vanity En cuatro casillas No sé qué La corona Cura tres Y crea desire Highlander Veinte Suelta todas las otras armas Vamos a darnos esta armadura Por llevarnos algo ¿Sabes? Piso cuatro Piso cinco Ah, son demasiados pisos Deja hasta morir ¿No? A ver la armadura Majestuosa esta Vanity Recibes dos de daño Ah, lo recibo yo Claro Le ha dado dos de armadura El chamán le da Ay, qué hijo de la gran puta Una vez atacas al arquero Se pira El cobarde Míralo cómo se pira Hay muro ahí ¡Ja, ja! Toma Me quedé sin arma, tío ¿Y ahora qué? No puedo hacer nada, ¿no? Activar esto La espada de esta Te mato a ti, supongo Y hay que ser refil, ¿no? Doce monstruos Así que claro Esto lleva demasiado tiempo ya, ¿eh? Y son veinte Perdón, son diez pisos Vamos a dejarlo por aquí A ver, ¿puedo abandonar run? Librería de cartas Esto es la demo, ¿eh? Qué guapo, tío Y mira, hay rogue A ver, un momento Monstruos La Banshee tiene 160 de vida ¡Ja, ja! Hay un mago Otro tipo de cartas A ver Surrender Continue ¿Cómo cambio de clase? Volver al mapa ¡Ey! Ah, puedo elegir Cada personaje se mantiene en su sitio A ver Claro, el rogue tiene otro set Hostia, de shurikens Claro, los lanza a distancia, ¿no? Buah, tú Gente, este juego tiene una pinta de loco O sea, mira, además está el mago también O sea, por ahora tenemos al caballero Hemos desbloqueado al rogue Está el mago Que supongo que saldrá la versión final Este juego tiene una pintaza increíble Cuando salga le daremos caña Pero de la buena, ¿eh? Me ha encantado Si a ti también Dejate un like, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! 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 ¡Chao!